Las personas trans, que todas en general creería yo, y sobre todo las personas que trabajan, que estamos en el activismo y todo esto, entendemos perfectamente que mientras no haya una ley de identidad de género, no podemos pedir el cambio de nombre en nuestros documentos, ya sea en el título, en el NITER, en el DUI, lo que sea, no se puede. Sin embargo, sí acceder a esos derechos sin el nombre auto-percibido con el cual nos auto-identificamos. Yo cursé el bachillerato general a distancia y cuando llega un momento que el director me llama y me dice, fíjese que no le vamos a poder dar el título si usted no cambia su apariencia, por decir algo. Entonces, al final el problema, porque me dice, no puede ir su título con un nombre masculino y usted en la foto con una expresión femenina. Bueno, nos pasa que muchas veces llegamos a lugares, a espacios, a instituciones, donde somos atendidos, atendidas, y hay un trato coherente, correcto, respetuoso, cuando nos ven, llegamos y todo lo que querrás, y luego mostrar tu documento y de alguna forma mostrar, para una persona trans, mostrar el documento en este país es como desnudarse y decirle, mira, esto llevo entre mis piernas, porque a partir de ahí nos empiezan a sexualizar. Entonces, el problema no es la apariencia al final, el problema no es la apariencia porque no es que eso sea desmontable, o sea, mi expresión y lo que yo soy no es desmontable, no es un disfraz, no es algo momentáneo, no es algo pasajero, esto es lo que soy. Y más allá de eso, yo podría quitarme el maquillaje, o sea, podría hacerlo y sigo siendo yo, sigue siendo Ámbar Alfaro. Entonces, aquí el vacío legal es el nombre, y el cambio de nombre no depende de mí como persona, depende de unos tomadores de decisiones que están en la asamblea legislativa y que ya tienen la oportunidad y la propuesta, ya tienen el problema y la propuesta, el problema desde nosotras, ¿verdad? Porque nosotras mismas hemos puesto el problema, pero nosotras mismas también les hemos dado la posible solución, que es el proyecto de ley de identidad de género. Sin embargo, la voluntad política no hay, no existe, sobre todo últimamente, ¿no? Que, bueno, las declaraciones que saben que dicen que engavetaron la ley, la propuesta de ley por ser obsoletas y no acorde a la realidad. ¿A qué realidad? A su realidad. No es acorde a su realidad de ellos y de ellas, porque existen otras realidades. ¡Hello! Ahora, a mi edad hago ese análisis, yo siempre lo digo, la autoaceptación es básica. Es básica, pero es lo más difícil. Y luego, a partir de la autoaceptación, empoderarte de tus derechos y empezar a abrir caminos, no solo para una misma, porque tenemos que comprender también que la lucha LGBT es una cosa, primero nace de lo personal, de la vivencia personal, y luego tiene que ser una lucha colectiva. Al final, tiene que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!